Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del fin de semana, Aries en el amor. Buscarás y encontrarás lo serio, lo estable, lo perdurable. Por otro lado, es buen momento para solidificar tu base en el amor y en lo económico. Tendrás el respaldo de la familia, socios y de amigos. Sabrás sacarle al máximo a toda situación que se te presente. La oportunidad de hoy es progresar en este 2016. Tus números de suerte son el 9, el 13 y el 45. Tauro, prepárate para revelaciones, para descubrimiento en tu entorno habitual. Tu mentalidad abierta te va a permitir intuir donde se encuentran las mejores oportunidades para negocios, para inversiones de dinero y en el amor. Cuídate mucho en este nuevo año. Es importante que según avances en lo económico, también crezca con tus valores espirituales. Cuídate mucho, sobre todo tu salud. Tus números de suerte son el 47, el 20 y el 12. Géminis, tu actitud mental será sumamente positiva y tu fe te impulsará nuevos logros. Tendrás hoy mayor felicidad para expresarte por medio de la palabra, ofreciendo o envolviéndote en seminarios, en charlas, en conferencias, Tendrás, dinero y amor no te faltará para aquello que tanto tú deseas. Hay buena suerte para ti en este 2016. Tus números de suerte son el 22, el 3 y el 27. Cáncer, tienes la energía planetaria a tu favor, llevándote a recuperación, prosperidad, amor. Y hasta parece imposible, toda enfermedad en este año será superada. Se presentan misteriosamente oportunidades para amor, estudiar, viajar y disfrutar de nuevas aventuras. Tu salud estará en óptimas condiciones si tú te lo propones y te la cuida. Tus números de suerte son el 8, el 23 y el 4. Leo, la libertad personal, la independencia en el amor, en lo económico, la expresión propia sin ataduras ni laxos, serán lo más importante para ti en estos momentos. Disfrutas de tomar la iniciativa en todo e irás tras la conquista de tus sueños. Te recuperas de todas las tragedias del año anterior. Este 2016 proponte el triunfo y tus números de suerte son el 39, el 14 y el 2. Virgo, si estás unida a alguien y no eres feliz, podrían surgir tentaciones que pondrán a prueba tu matrimonio. Por otro lado, la suerte se derrama sobre ti. Todo aquel que comparte tu mundo disfrutará de momentos sumamente placenteros. Nuevos estudios se acercan al despertar de una nueva conciencia superior. Desde hoy, proponte ser feliz, luchar por tu salud y tus números de suerte son el 30, el 29 y el 2. Libra tu hogar, tu estudio, se estabiliza y busca ahora en tus raíces, tu centro y tu verdad. Se solucionan por fin conflictos efectivos y afectivos. Familiares que parecían no tener solución, la tendrán. Tu actitud mental será ahora sumamente positiva y tu fe en Dios te impulsará a nuevos logros en tu vida. Y tus números de suerte son el 43, el 24 y el 36. Escorpión, la energía planetaria te impulsa a conquistar nuevos horizontes. Todo lo que sueñe, todo lo que ambiciones, lo vas a lograr. Si tú tienes fe en ti y en las estrellas, tu destino y tu profección, como tu situación en el amor y económica, adquieren mucha importancia para ti. Hoy te harás pagar caro, te van a valorar más y te van a exigir más respeto en el amor. Cuídate mucho en este 2016, que te quieren traicionar, te quieren acabar contigo. Cuídate. Y tus números de suerte son el 46, el 7 y el 18. Sagitario, los cambios en tu interior y tu exterior te harán notorios. Tu vida será ahora muy excitante, activa y maravillosa. Tu autoestima, tu seguridad, confianza en ti misma y tu voluntad serán propias y excepcionales. Fuerte, hoy, en este 2016, te vas a atrever a todo y lo vas a conseguir todo. Desde hoy, proponte buscar la paz, la salud y el amor. Todo llegará a ti si te lo propones. Capricornio, no temas expresar tus verdades. Confía en tu voz interior. Déjate llevar por tu intuición. Te dedicarás a hacer lo que realmente te brinde felicidad, satisfacción y, sobre todo, prosperidad. Tomarás valientes decisiones y no te vas a arrepentir de nada. Oportunidades para destacarte y para triunfar van a llegar. En el amor vienen gratas sorpresas para ti. Y tus números de suerte son el 1, el 20 y el 6. Aguario, evita los nervios, el estrés mental, ignorando las críticas, condenas, resentimientos, odio o rabia. Hoy, medita. Hoy, autoanalízate y podrás reducir el gasto excesivo de energía. Cortás lazos con el pasado y con seres que te dominaban o manipulaban. Hoy, tendrás mayor solidez, seguridad en tu vida. Proponte cuidar tu salud. Camina diario. Haz ejercicio. Cuídate. Y tus números de suerte son el 5, el 10 y el 31. Pisces. Enfocarás tu energía hacia lo espiritual. Y tu interés por lo místico va a crecer en tu salud. Necesitas cuidarte. Alimentarte sabiamente. Descansar. Relajarte física y emocionalmente. El amor se convierte ahora en tu dolor de cabeza. No te aventures más en el terreno poco seguro. Y te vas a cuidar más. Desde hoy, proponte cuidar tu salud y cuidarte en el amor. No más inventos en el amor. Y tus números de suerte son el 6, el 10 y el 23. Tu horóscopo personal mañana otra vez. En YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.